Nuestro objetivo antes y durante la emergencia sanitaria ha sido brindar soporte y apoyo a las familias más vulnerables de todo el Cantón Catamayo. Es por ello que visitamos la parroquia El Tambo llegando con raciones alimenticias a sectores como la Argentina, Bellavista, Ramo Urco, Sotahuaico y Naranjo Dulce. Los moradores de estos sectores se mostraron agradecidos con la autoridad por el apoyo tan necesario brindado durante esta época precaria. Agradezco en primer lugar al señor alcalde, el doctor Armando Figueroa por darnos su apoyo de los kits en estos meses que nos encontramos difíciles ya que no podemos trabajar, no podemos salir. Agradecerle al señor alcalde por haberse en verdad acordado de nuestro marginado barrio y siempre estamos con él apoyándolo en todo lo necesario y él también está con nosotros. Y agradecerle mucho por esta colaboración que el día de hoy se ha hecho presente. Seguiremos visitando más sectores, llegando a las familias que más nos necesitan. Abogado Armando Figueroa Gurto, alcalde del Cantón Catamayo.